Chucky, Raúl y Herrera nos hacen mejores, Tata Martino Por encima de cualquier miedo, se impone el fuego de nuestra pasión, por nuestras velas corre sangre caliente, caliente.mx, más acción, más diversión Para los partidos contra Canadá, Honduras y El Salvador, la selección mexicana tuvo los regresos de Irwin Lozano, Raúl Jiménez y Héctor Herrera Jugadores que a consideración de Gerardo Martino hace que se realce el nivel del tricolor Cualquier equipo, cualquier selección es mejor cuando están todos o la gran mayoría de los que el entrenador pretende convocar Nos hace mejor, en este caso la presencia de Chucky nos hace mejor, la de Raúl nos hace mejor La de los dos Héctor, Moreno y Herrera nos hace mejor Hablando indudablemente de los que no estuvieron en la última fecha FIFA, en la primera de eliminatorias Para cualquier entrenador, siempre resolver el problema de la abundancia es mejor que resolver el problema de la escasez Y nosotros hoy, diría que hemos podido elegir entre un abanico de futbolistas donde están, entiendo casi todos Salvo el caso de Diego del Aines, que todavía no está con ritmo futbolístico Pero el resto pudimos elegir y entendemos que estamos completos como para hacer en su momento una buena elección de futbolistas Y ahora para hacer buenos partidos e intentar ganar El Tata señaló que por estos compromisos todos los jugadores estarán disponibles Luego de que se llegó a manejar la posibilidad de que algunos europeos solo tenían permiso de jugar dos de los tres partidos Las peticiones que nosotros atendemos normalmente tienen que ver con cuestiones legales No cuestiones puntualmente de un club Y sería imposible atender las peticiones de un club porque automáticamente caerían con total legalidad El resto de los clubes que tienen futbolistas en la selección mexicana, tanto de afuera como de adentro Así que en eso tratamos de ser equitativos Distinto sería si hubiera un impedimento legal para que Raúl en este caso pudiese viajar a El Salvador Ese impedimento no está Con lo cual, salvo que haya algún futbolista que esté suspendido O que tenga una lesión que le impida estar en los otros partidos La idea nuestra desde un comienzo ha sido siempre empezar y terminar con los mismos jugadores que empiezan la gira O en este caso las eliminatorias La selección mexicana es el equipo de mayor jerarquía en la CONCACAF por historia Y Gerardo Martino entiende que ese estatus lo deben defender durante los partidos Hay equipos, hay selecciones en Centroamérica que han evolucionado Colectivamente, individualmente Y que tienen ciertas serias aspiraciones de acceder a un lugar a la próxima Copa del Mundo Yo entiendo cuál es la posición de México Cuál es el estatus de México Y eso hay que defenderlo con fútbol y con resultados Y más allá de los rivales y de las aspiraciones que los rivales que nos enfrentan Nosotros tenemos que hacer valer nuestra posición y nuestros deseos Y fundamentarlos no solamente con resultados sino también con juegos No sé si es una presión pero Tener la posibilidad de sacar la mayor cantidad de puntos posibles En fecha triple de eliminatoria nos acerca más al objetivo que es jugar la Copa del Mundo Así que nosotros también tenemos todo el deseo de hacerlo mejor Y sumar la mayor cantidad de puntos Y jugar además de forma congruente con los puntos que se puedan llegar a sacar Así que sí, tenemos esas expectativas Pero creo que también la tienen el resto de las selecciones ¡Gracias!